Escucha Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si te hiciste tanto tiempo, no te voy a entender Si no lo has tanto, no te voy a portar Es una pese, siempre se quiso rindóname ¿Es culpable o no? ¿Qué le puedo acechar? Miéndeme, como siempre Por favor, miéndeme Necesito queerte Convénseme, miéndeme Con un beso Que parezca de amor Necesito queerte Con un beso No te coche a te, recho a percoche a te No te coche a te, recho a te, recho a ti Después la guerra ya te mira en el detalle Que pena, no te coche a te, recho a te, recho a te, recho a te, recho a ti Miéndeme, con un beso Miéndeme, con un beso Que parezca de amor Necesito queerte Con un beso Con un beso Miéndeme, como siempre Con un beso Necesito queerte Con un beso Amén